Bienvenidos a mi canal, hola que tal, como estáis todos? Hoy tenemos un vídeo muy especial para mi, es el vídeo de los libros imprescindibles Todos esos libros que han marcado un antes y un después en mi vida Y sobre todo, libros que he leído en la primera etapa de mi vida, en la infancia, adolescencia Y son libros que han marcado mi personalidad, es decir Libros que leí en un momento en el que yo necesitaba una orientación en mi vida Y me ayudaron a tomar decisiones concretas que han ido formando quién soy yo hoy El primero de todos es un clásico, yo creo que para muchos de vosotros será también vuestro O vuestro libro favorito, o vuestro primer libro, o un libro que hayáis leído muchas veces de pequeños Es Matilda, supongo que todos conocéis la historia por la película o porque hayáis leído el libro Pero Matilda es una niña que adora la lectura, no tiene nada que ver con su familia Es como el bicho raro de la familia y ella pues lucha por lo que realmente quiere Conoce a su profesora y la profesora es la que acompaña a la niña en todo este proceso Para mí fue súper revelador y yo creo que mi modelo a imitar fue Matilda Y por eso ahora me gusta tanto leer, porque de pequeña siempre quería hacer lo que Matilda hacía Leer mucho y leer sobre cualquier tema y eso es lo que hacía ella y eso es lo que empecé a hacer yo cuando lo leí En segundo lugar tengo David Copperfield de Charles Dickens Este libro me lo regaló mi abuelo también, igual que Matilda Tengo que decir que es una edición muy bonita, a mí me gusta mucho porque tiene unas ilustraciones No tiene muchas pero las que tiene son ilustraciones muy bonitas Y lo he leído tanto que está totalmente despegado Cada vez que quiero leerlo o que lo cojo tengo que darle pequeños golpes para que no se suelten las páginas Porque está realmente, si lo veis por aquí, no sé si se enfocará bien la cámara Está totalmente arrugado porque lo he leído tantas veces que el pobre ya no aguanta una lectura más Es un libro muy especial porque a pesar de ser súper denso, no sé si alguien ha leído, no sé si habréis leído alguno de vosotros a Dickens alguna vez Es un libro muy denso y yo me lo leí con 8 años Yo recuerdo que cuando lo leí mi madre no pensaba, no creía que yo estuviera entendiendo el libro de verdad Ni que me estuviera enganchando porque es una historia realmente dramática, realmente profunda Y que, bueno, pues no es lo que suele llamar la atención de un niño Pero sí que lo entendí, me lo leí súper rápido en unas navidades Y sí que lo entendí, sí que lo comprendí y para mí ha marcado mi vida totalmente David Copperfield, como ya sabréis, es un niño que pierde a su padre antes de nacer Es decir, su madre estaba embarazada cuando su padre murió Y después su madre se casa con una persona que no es demasiado buena Entonces la vida de David Copperfield está marcada por el maltrato que recibe por parte de su padrastro Y por el abandono absoluto que recibe por parte de su familia Entonces para mí fue muy chocante y más con aquella edad Muy chocante ver cómo un niño podía tener esa vida tan mala Y tenía que buscarse él mismo sus opciones para poder sobrevivir Y cómo él mismo tenía que ser el que estuviera preocupándose de su seguridad De alimentarse, de crecer, de no toparse con mala gente Que ese es el rol que cumplen los padres cuando nosotros somos pequeños Entonces para mí fue muy chocante Me atrapó porque yo me imaginaba todo el tiempo en la situación de David Y no era capaz de comprender cómo sobreviviría yo a esa situación A partir de este libro tengo que decir que me obsesioné totalmente con Charles Dickens De hecho sigo obsesionada Tengo muchísimos libros de él Hay muchos que están descatalogados Entonces aprovecho cualquier feria de libros antiguos para encontrarlos Y tengo muchos libros antiguos que he comprado recientemente Bueno, en estos últimos 10 años Que son libros descatalogados de Dickens Y que tengo la necesidad de coleccionar Sin alargarme mucho más Este libro me marcó muchísimo de pequeña Me hizo madurar mucho Creo que es una lectura muy recomendable para adolescentes Es verdad que yo era demasiado pequeña para llegar a comprender Todo lo que venía en el libro Pero lo he leído tantas veces a lo largo de mi vida Que me ha hecho madurar mucho Las reflexiones de Dickens y cómo Dickens narra las historias Que le ocurren, las aventuras que le ocurren a David Yo creo que fue el golpe que realmente me hizo madurar Y me hizo tener más sensibilidad y más sentimiento hacia las demás personas El tercero de esta lista es yo creo que un imprescindible para todo el mundo de mi generación Harry Potter para mí ha sido y es una forma de vida Yo recurro a palabras de Harry Potter continuamente Tengo 8000 cosas de merchandising de Harry Potter Me encanta Harry Potter Lo tengo en español, en inglés, en francés Tengo algunos libros también Bueno, me emociona cada vez que veo algo de Harry Potter por la calle Porque para mí es toda mi adolescencia He sacado el tercero porque el primero lo tengo en Sevilla En casa de mis padres Y aquí no tengo la colección completa El tercero es uno de mis favoritos Y el quinto también Y bueno, pues para mí Harry Potter va a ser siempre mi libro de cabecera Y el libro al que siempre recurriré cuando hable sobre mi adolescencia Y creo que en mi casa, y esto lo he hablado muchas veces con mi amiga Cristina En mi casa va a ser lectura prácticamente obligatoria para mis hijos Y en cuarto y último lugar, un libro que leí con 17 años Estaba yo viviendo en Irlanda en ese momento Lo leí con 17 años por recomendación de un amigo mío de Irlanda Y no tenía muchas expectativas puestas en él Y la verdad es que me asombró Y lo recomiendo totalmente Es un libro que yo regalo muchísimo Y cada vez que hay algún adolescente que me dice que no le gusta leer Siempre, siempre lo regalo Estoy hablando de El juego de Ender Este libro, hace poco, le hicieron una peli además también La película sí que es bastante fiel al libro Pero no transmite la emoción que se siente al leerlo página por página O sea, el libro es una sorpresa tras sorpresa Es imposible que pases desapercibido por tu vida Porque es que el libro de verdad que marca Y sobre todo si lo lees a una edad en la que te sorprendan los giros que tiene Yo lo leí con 17 años Me gustó muchísimo porque era un género de ficción Que no había leído yo prácticamente nada Digo ficción y no fantasía Porque Harry Potter sí que es verdad que es muy fantástico Pero El juego de Ender es como una ficción muy tecnológica Y entonces pues a mí era un tipo de... Bueno pues un género que no me atraía para nada Y desde entonces he leído muchas cosas así futuristas Y creo que es una maravilla de libro Lo recomiendo a todo el mundo Y sobre todo para padres que tengan hijos adolescentes que no les gusta la lectura Incluso niños en torno a los 9, entre los 9 y los 18 años Este libro puede ser un regalo perfecto La trama del juego de Ender va sobre una sociedad futurista En la que tienen una guerra Estados Unidos tiene una guerra abierta con los insectores Que son unos extraterrestres Entonces el gobierno de Estados Unidos como hay superpoblación No permite que las familias tengan más de dos hijos Pero hace un experimento social Y coge parejas de superdotados Para que tengan hijos superdotados Con el fin de que creen un ejército que luche contra esos insectores Pues bien, los padres de Ender Son una pareja de superdotados que tuvo dos hijos El primero era muy agresivo Y la segunda era muy tranquila Entonces el gobierno como vio que a nivel intelectual Los hijos eran muy potentes Les deja tener un tercer hijo Para ver si es una mezcla de agresividad y pasividad Y entonces pueden utilizar a ese hijo Pueden emplear a ese hijo en el ejército Para luchar contra los insectores Entonces los padres de Ender tienen a Ender Y el libro trata sobre cómo Ender va al ejército Se prepara y lucha contra los insectores Esa es la historia del libro Y la verdad es que es totalmente recomendable Porque a mí lo que más me marcó de este libro Fue el hecho de que Ender No era consciente de todo lo que realmente podría llegar a hacer Ender es un niño super humilde Y no es consciente del nivel que él puede llegar a alcanzar Entonces él piensa que es como todos los demás Y que cualquier decisión que él tome No es mejor que decisiones que pueda tomar otra persona Y él va entrenándose y poco a poco se va dando cuenta De que realmente es capaz de hacer muchas más cosas de las que piensa Eso es lo que a mí me encantó de este libro Todos somos capaces de hacer mucho más de lo que pensamos que podemos hacer Y solamente necesitamos estar en situación Para desplegar todas nuestras armas Para mí fue muy revelador que Ender se sintiera de esa manera Porque es justo como me sentía yo en esa época Que pensaba que no era capaz de hacer muchas cosas Y sin embargo luego me demostré a mí misma que sí lo era Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me encantaría que le dieses a like si os ha gustado Y que os suscribáis porque así yo sabré que os está gustando el contenido Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad dejarme comentarios con todo lo que opinéis sobre mis vídeos Tanto si os está gustando como si os está gustando Y os espero en el próximo vídeo Muchísimas gracias por estar ahí ¡Adiós!